¡Es muy buena y esto va aquí Soko comentando! Yo hoy os traigo un nuevo vídeo, es un vídeo sobre World War 2 Pero aquí os traigo un gameplay en exclusiva Del nuevo juego Que pues va a ser Advanced Warfare 2 Lo que pasa que en verdad ha sido un troleo de De Sledgehammer porque pensábamos que iba a ser De la segunda guerra mundial, pero es un juego de la segunda guerra mundial Como estáis viendo, con gente volando, con jetpacks ¿Vale? De hecho pues el mismo Michael Condry Se lo voy a dejar ahora mismo en pantalla mientras te digo la artillería Pues puso en un tweet en plan Ahí, pues bueno, finalmente después del VD3 tal, pues el verdadero logo Es este, ¿no? Y sale el logo de De World War 2, en vez de con esto Con un palo que hace un A, ¿no? Y es en plan, ¡Oh no! ¡Dios mío! Era, era cierto, es Advanced Warfare 2 Y bueno, de hecho aquí lo estáis viendo, es un gameplay en exclusiva Para vosotros, en el que podéis disfrutar De estas maravillosas jugadas con estos Gente voladora Yo también estoy volando, además con mi precioso Ahí con esta PSH, es decir, es un juego bastante interesante Porque mezcla la segunda guerra mundial Con el tema de los jetpacks y tal Que tenían los nazis, en plan que estaban investigando con ellos No sé, la verdad, bastante buena pinta, ¿no? Vale, me habéis pillado, creo que Nocuela, obviamente es una Partida del God of War, ¿vale? Del original Del Call of Duty 5, hackeada En la que, bueno, pues la gente iba con cámara rápida Cámara lenta, volando, los perros también vuelan Tenían envidia y también se ponen a volar, entonces, bueno, no sé, me pareció gracioso Y como intro, así en plan sorpresida Pues os lo he traído para hacer un poquito la coña Con el tuit de Michael Contry y todo eso Pero no, no os preocupéis que era una broma, ¿vale? O sea, realmente El juego va a ser el World War 2, ¿vale? O sea, el que se trae el gameplay y todo eso Y bueno, básicamente, hoy os venía a hablar con Ahora sí, gameplays normales de fondo, ¿vale? Con la PSH en el mapa de Hangar Y luego tendréis un gameplay con la MP40 En el mapa de Manicomio, si no me equivoco Así que, bueno, simplemente os lo dejo de fondo Para comentar, porque como se me han acabado los gameplays de World War 2 O sea, os quejaréis, os he subido Creo que han sido 5 o 6 vídeos de World War 2, o algo así No sé, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuándo han sido Os quejaréis, ¿eh? De lo que puede jugar Prácticamente se ha subido absolutamente todo Así que, obviamente, ya estoy esperando a que Activision A ver si me deja los gameplays que habéis visto en todos los canales Ya sabéis, los gameplays en plan míticos de fondo que todo el mundo ha subido Que, bueno, pues los que nos fueron al evento Les dejaron unos gameplays de puta madre ahí Para que la gente, pues lo viese en sus canales Igual los pido yo para algún otro vídeo futuro Para poder ponerlo de fondo y que veáis gameplay Aunque ya habéis visto de ese juego, ¿no? Pero bueno, igualmente lo más parecido que tenemos actualmente Y que pueda grabar es este World War Bueno, World War, perdón Que siempre me confundo Si estoy hablando de World War 2 Y de repente me pongo a hablar de World War Y me confundo, se me nula la mente, ¿no? Pero bueno, hoy venimos a hablar de una cosa bastante importante Y es sobre una característica que se ha hablado bastante poco de ella O sea, que se ha comentado poco Tanto en YouTube como en Noticias Digital Y, bueno, pues esto viene de una entrevista Que dio Michael Condry Y su equipo a... Bueno, Terletcham y todo eso A... A... Eurogamers, ¿vale? Eurogamers Online y tal Que, bueno, pues es una página Un portal web y tal Bastante importante de prensa En cuanto a videojuegos y todo eso Y es una entrevista muy importante Enfocada sobre todo A la característica de Quartel General, ¿vale? De Headquarters en inglés Que es básicamente la zona social del juego De hecho, pues lo más similar Que podemos encontrar actualmente a eso, ¿vale? Está basado un poquito, por ejemplo Digamos, en Destiny Que es un juego también de Activision Aunque lo hace Bungie en este caso Y no ninguna... Ni Treyarch, ni Infinity War Ni Sledgehammer Pero bueno, ya me entendéis También es Activision Entonces han pillado esa idea de ahí Aunque realmente Como vamos a ver en la noticia Realmente no ha sido de Destiny Donde la han pillado De hecho, ellos mismos lo confiesan Así que, bueno Pues es una característica muy importante El Quartel General Y creo que es muy necesario Hablar sobre ello Porque es muy interesante Y a pesar de que no nos han dicho Todo lo que se puede hacer en él Creo que os va a gustar mucho Todo lo que os han ido diciendo Y cómo van a ir incentivando A que la gente juegue y tal, ¿no? Así que, bueno Ya he explicado que la entrevista Pues es de Eurogamers y tal Así que si queréis ver, pues está en Google ¿Vale? Podéis buscarlo simplemente Y bueno Básicamente Nos dicen que cuando tú empiezas A jugar en multijugador En este juego Directamente te envían Al modo Quartel Es decir, en vez de buscar una partida O hacer clases tal Te envían directamente Al Quartel General, ¿vale? Que sería pues como la zona social Es una especie de explanada Con diferentes edificios Y donde está toda la gente Una especie de lobby gigante Con la que puedes interactuar Con la gente Una zona social, digamos, ¿no? Que si habéis jugado algún juego Que tenga zona social Sabéis de sobra lo que es Y si no, como os digo Lo más parecido podría ser La torre de Destiny, ¿vale? Para que me entendáis Pero bueno Es Normandía, ¿vale? En la playa de Normandía Está en la zona de Quartel General Y bueno Pues es tres días después Del día D Que supongo que sería El día D De desembarco, ¿no? Supongo que se referirá Así que bueno Pues si ya ha desembarcado Todo el mundo Han llegado a la playa Y están ahí haciendo Su Quartel General Todo eso, ¿no? Entonces Nos dice Michael Condry Literalmente, ¿vale? Traducido literalmente ¿Recuerda la primera vez Que fuiste a Ogrimar En World of Warcraft? Es decir Que has sacado esta idea De World of Warcraft Yo no he jugado nunca Ese juego O sea, sí que es verdad Que me interesaría Alguna vez jugar Pero sé que absorbe mucho tiempo Y paso de engancharme Así que no he tocado nunca Pero bueno Supongo que los que jugáis Lo conoceréis de sobra Supongo que es una zona social Por lo que se ve reflejado aquí Pone ¿Recuerdas esa primera vez Que realiciste tu búsqueda Subiendo de nivel Y que ganabas Esas grandes recompensas? Pues Ogrimar Fue una bulliciosa ciudad De personas Con todas estas actividades Que lo convirtieron En una comunidad Esa convivencia Era algo que sentíamos Que Galoduti No había captado todavía Y que ha intentado hacer Se han basado en otros juegos Por ejemplo en World of Warcraft Para hacer esta zona social En la que quieren incentivar A la gente a crecer Como comunidad Dentro de esta lobby ¿Vale? A mejorar la comunidad Cosa que es muy interesante ¿No? Y luego sigue diciendo Literalmente Tu oficial de división Puede decir Ey, es hora de que te dirijas A la batalla Si compites en el modo R Y tienes éxito Ese éxito Podrás traértelo contigo Y te daremos una nueva recompensa Algunas misiones sociales Podrían ser una misión Directamente relacionada Con el modo zombies Por ejemplo Competir en uno contra uno Ya que va a haber Una especie de foso Para competir uno contra uno Si te picas con un amigo O lo que sea O crear tu primer emblema Es decir Va a haber un tío O varios tíos De cada división Que son como Los que te dan las misiones O los que te dan las recompensas Que te pueden dar un montón de recompensas Tendrás que hablar con ellos Para ir recogiendo recompensas Tal, lo típico De una zona social No misiones Todo eso Y de diferentes modos de juego De ser multijugador Zombies Unos contra unos Emblemas Lo que sea ¿Vale? Así que bueno Entonces Cuartel General Nos ofrecerá desafíos de misión ¿Vale? En plan pues de divisiones Y todo eso Y bueno pues También oficiales de desafíos Líderes de divisiones Para conseguir nuevos retos diarios O de otro tipo Ya sean en plan especiales O mensuales O tal ¿No? Entonces los desafíos pueden ser Desde completar partidas Hasta otras acciones en el juego Una vez que completes Puedes visitar el centro de mando Y obtener una recompensa Es decir Lo que os he resumido yo básicamente ¿No? Junto a estos desafíos Cuarteles tiene diferentes cosas Que los jugadores pueden ir haciendo Directamente dentro de este espacio Los jugadores pueden competir En el hoyo uno contra uno Como os he dicho Que de hecho hay misiones De este modo de juego Que es uno contra uno En el propio cuartel general Y comunicarse con otros A través del chat de voz O usar emoticones Para saludar a otros jugadores Es decir Tú puedes hablar con la gente por voz Que esté en la lobby Esa en el cuartel general O chatear con ellos En plan mensajes Con emoticonos y tal Y además emoticonos Propios de la era No emoticonos que tenemos actualmente Así que puede estar gracioso el tema ¿No? Y luego nos dice Literalmente Echamos un vistazo A los comportamientos De la comunidad De jugador de Call of Duty Y reconocimos que hay muchos incentivos Para ser competente Cuando estás compitiendo O peleando Pero no había suficiente incentivo Para que fueras un gran miembro De la comunidad O un defensor social Estamos hablando de construir Una camadería Que era una parte importante De los escuadrones De la segunda guerra mundial Hombres y mujeres Que se unen por el bien mayor Es decir Como que le quieren dar Un mayor protagonismo Quieren que te hagas sentirte especial Entre la gente En el sentido de formar más La comunidad Y por así decirlo eso ¿No? Que te premien Que te sientas importante Que te den cositas ¿No? Que hagas cosas por la gente O que hagas misiones Y que te sientas mejor Que obtengas recompensas Que merezcan la pena Unos incentivos grandes ¿No? Ya sea de manera individual O de manera grupal En cuanto a social ¿Vale? Y luego pues eso A medida que ganas Mayores puntos sociales Pues Sledgehammer Games Te recomendará con el equipo nuevo Tarjeta de visita Y otros elementos de personalización Seguramente alguna que otra arma Habrá modelos seguramente No está confirmado Pero habrá modelos ¿Vale? Y luego es eso Nos siguen diciendo En World Warcraft El correo es una gran vía Para enviarte en ese espacio social En Call of Duty World Warcraft 2 Podrás recibir correo De Sledgehammer Games Estás jugando una partida de dominio O quizás el nuevo modo de guerra Y recibes una pequeña notificación Es decir te mandan un mensaje Y te dicen Ey has recibido un correo Vas a cuarteles para abrir el correo Para recibir tu correo Y es un agradecimiento De parte de nosotros El equipo de Sledgehammer Games Con alguna posible recompensa Y ahora que estás en cuarteles Ves a tus amigos Y estarás contribuyendo A la comunidad social Entonces puedes aceptar Tu misión diaria Y decir Ey saltas al modo guerra Y vuelves a entrar Así que no sé Va a dar mucho bien al mismo Que si voy a dar sitio No sé qué Espero que no se haga demasiado pesado En cuanto a la carga Como lo fue Destiny ¿Vale? Supongo que no Pero va a hacer que interactuemos Diferente con el tema De cuarteles general Con las partidas Con los menús Con la gente Eso a mi la verdad Es que me gusta mucho Y eso como parte del juego También hay un nuevo sistema De correos Sledgehammer Que es lo que ha dicho Michael Condry Que podrá enviarte una notificación Para cargar una recompensa Porque compres un desafío Y no te has dado cuenta ¿Vale? Y te avisan con un correo O lo que sea Y también puede ser Que han abierto un desafío nuevo Para que lo cojas O para que lo intentes hacer Etcétera ¿No? Y luego nos dice textualmente Michael Condry Para acabar La agrupación será parte De la experiencia de cuarteles Que es una gran manera De encontrar gente De ideas afines en la comunidad Francamente No siempre hemos expuesto A esto a la comunidad De la manera que debíamos Tú y yo podemos estar Pasar el rato divertidos Luego decir Vamos a jugar al modo zombies Y podríamos notificarle al lobby Que estamos buscando un grupo de zombies Creemos que es una manera divertida De hacer que la gente juegue unidad Esto quiere decir Que si por ejemplo Yo estoy con un colega Y queremos jugar zombies Nos faltan dos ¿Vale? Pues sería de cuatro ¡Eh! Chavales Vamos a hacer un grupo de zombies ¿Quién se anima? En vez de ponerlo en Twitter O lo que sea Ponerlo ahí en la misma zona social Y que se una a la gente Conocer gente Estás jugando una partida de O sea Estás haciendo un desafío De jugar en grupo O lo que sea O quieres jugar con más gente En una partida Somos cuatro ¡Eh! Chavales Buscamos a dos más Para hacer un grupo de seis Y jugar tal Y jugar modo guerra por ejemplo Pues ole Y así podéis hacer desafíos tal No sé qué Es súper interesante Y a mí me gusta mucho Como lo han planteado Y por último Nos dice Michael Kondry Pienso en el proceso Que conlleva el prestigio En Call of Duty Trabajando constantemente Hacia él Y cuando llego Estoy sentado en mi sofá Presiono un botón Y me dan un poco De fanfarria Sino un mojón Literalmente ¿No? Y luego he terminado Ahora tienes que ir a cuarteles Llegar a conocer al general Y tienes que ir al acantilado Con vistas a la playa O te dan el prestigio En frente de todos tus amigos Con una gran fanfarria Te hacen como una especie de fiesta Digamos ¿No? Cuando te dan el prestigio Subes a la colina Y te dicen ¡Eh! Este es el pudo amo Que hay subido el prestigio No sé qué Y todo el mundo te mira ¿No? Alguno tendrá vergüenza No sé pero bueno El prestigio debe tener Ese nivel de fanfarria Imagínate ese momento Nadie quiere ir solo a una fiesta Hagamos que ese sea significativo En el cuartel No es divertido Son ideas que van surgiendo Y como vemos Pues irá actualizando el cuartel Con nuevos contenidos No sé Es una alternativa Muy muy buena Muy fresca Que le viene muy bien a Call of Duty Que ya está en otros juegos Pero que yo personalmente Por haberlo experimentado en otros juegos Y además el significado Que le quieren dar Mucho más completo Por ejemplo que en Destiny Me pica muchísimo la curiosidad Así que bueno pues Al final se me ha acabado el gameplay Pero tenía otro guardado por ahí En plan por si acaso En plan de jugando aquí Con la de F40 En el mapa de Facio Y nada por comentar un poquito esto Que básicamente he leído todo Porque tenía todo súper apuntado ¿Vale? Que lo habían traducido literalmente Y tal Para no andar Confundiéndome Y todo eso Y recordar todo lo que hice Porque es obviamente imposible La mucha información Pues Esto es toda la entrevista Que le han hecho a Michael Condry Yo creo que es súper interesante O sea sinceramente Me parece un acierto El modo de cuarteles Y soy un tío además Que yo creo que Para youtubers también Creo que os va a molar mucho Los suscriptores Encontrarnos en una lobby En plan de ahí Y yo que sé Y hablar con nosotros O mandarnos emoticones Mensajes Intentar pues En vez de hacer un Un grupo por Twitter Unidos tal no sé qué Pues oye Hacemos un directo Jugando con suscriptores Me meto en una zona social A ver cuántos suscriptores hay Quién se quiere unir conmigo Y hacemos una partida Ahí en plan de dos puntos Cada dos partidas me salgo Vuelvo a la zona social Eh nuevo grupo Unirse tal no sé qué Tiene muy buena pinta Sinceramente Todo lo quieren hacer El tema de las misiones Tener incentivos Que te animen a jugar realmente Aparte que el juego Mole en sí En el gameplay Que tengas incentivo de jugar Que no se te haga aburrido Que no sea siempre lo mismo Así que Esperemos que lo sepan llevar bien Tiene muy buena pinta Sledgehammer está muy orgulloso De todo el juego en general Sobre todo esta característica Y yo también Quiero catarlo Tiene buena pinta Así que nada más Dejadme vuestra opinión En los comentarios Si os ha gustado Dejar a los dos Me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós ¡Gracias!